Hola chicas y chicos, me imagino que lo último que pensaban era verme tan temprano, pero es que quiero hablarles sobre las alineaciones del día de mañana, que es el día de poder de la semana. Y por supuesto no iba a esperar hasta el final del día, hasta que fuera el día de mañana para que la aprovechen, porque imagínense, si ya están en el día, cómo van a aprovechar la energía disponible. Hablando de este Power Day, mañana, miércoles, tenemos dos alineaciones maravillosas al unísono, o sea, sucediendo al mismo tiempo, más maravillosas aún. Pero lo primero que una persona que va siguiendo el hilo de la astrología debería preguntar es, alineaciones buenas, pero Mercurio está retrogrado, ¿qué hacer? Así que para empezar, antes de empezar a explicarles las alineaciones que vamos a tener mañana en el día de poder, quiero comentarles que, miren, Mercurio retrogrado no quiere decir que nuestra vida está detenida. Quiere decir que estamos más juiciosos, tenemos mejor, más atención al detalle y queremos evaluar muy bien las cosas. Es un periodo en el que, sí, situaciones salen a la luz. ¿Por qué? ¿Por qué es Mercurio retrogrado? No, porque estamos prestando atención. Mercurio rige la manera como pensamos. Y también la manera como pensamos, en la velocidad que tenemos en estos días, tenemos que considerar que se nos pasan muchas cosas. Tenemos muchísimas más tareas que hacer que nuestras mamás o nuestras abuelas al día. Y somos muy ambiciosos y ambiciosas. Decimos, bueno, voy a hacer todo esto. Y al final hacemos todo eso, pero no estamos viviendo. Mercurio retrogrado es como un periodo de tres semanas en el que bajamos las revoluciones, empezamos a hablar más calmados, empezamos a tomar en cuenta otras cosas, empezamos a meditar, empezamos a tener detalles con nosotros, revisamos viejos correos, como tomamos un tiempo de pausa, pensamos en alguien del pasado, sí, pero la vida no se detiene. Y quiero que sepan esto porque las alineaciones de mañana, de hecho, nos dan el permiso cósmico, como por ejemplo, para negociar o renegociar, pautar, contratar, firmar. Eso sí, van a leer muy bien el documento, van a asegurarse de que lo que dicen las partes es cierto. Si quieres tener una segunda revisión al documento o enviarlo para que lo cambien, le cambien una cláusula o hablar de frente con la persona o evaluarlo con otro abogado, con otro contador, maravilloso, porque Mercurio retrogrado es justamente para eso de re, 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 reeditar, reevaluar, pero definitivamente son dos alineaciones que queremos aprovechar. ¿Cuáles son las alineaciones que tenemos? Tenemos al Sol en Virgo, en trino de Tierra, a Plutón, un trino es un ángulo de 120 grados y es maravilloso, aparte que como es un trino de Tierra, porque tanto el Sol como Plutón están en signos de Tierra, es un trino de estabilidad, no que te regala estabilidad, sino que tú dices, uuuh, un trino de Tierra, uuuh, ¿cómo puedo generar estabilidad para mí? La otra alineación es que Venus, que está en Libra, en la planeta del deseo, está en uno de sus signos que es Libra, deseo, equilibrio, deseo, balance, deseo, relaciones, está en sextil a Saturno en Sagitario. Un sextil no es tanto como un trino, como la conversación que tienen en el Sol y Plutón, pero va ahí y ahí. Y si ustedes me preguntan a mí, yo soy mucho más fan del sextil que del trino. Les voy a explicar por qué. Porque un trino es como, si ustedes vieran el día en Miami, está espectacular, es como un día soleado en Miami. ¿Y qué estoy haciendo yo? Estoy aquí encerrada trabajando. Es como que hay un trino, el día está bello, debería ir a la playa, pero estoy haciendo otra cosa. En cambio un sextil es como, mira, es el único día soleado en Miami, tienes que aprovechar esa oportunidad, tienes que salir a la playa a tomar sol, vitamina D. ¿Sí se entiende? Entonces muchísimas veces tenemos trinos disponibles y la gente no los aprovecha porque es una situación tan fluida. ¿Qué pasa? O sea, que se va. Lo mismo pasa en cartas astrales. Cuando ustedes ven la carta astral dicen, bueno, esta persona tiene muchos trinos, tiene mucha oportunidad, pero la persona no siempre, a menos de que ciertas situaciones en su vida y también la elección espiritual le lleve, difícilmente se lleva el cambio. Muy diferente una persona que tiene sextiles y cuadraturas en la carta que dice, yo en esta no me quedo, me tengo que superar. Ok, de vuelta al día de poder que es mañana. Tenemos al Sol en Trino Plutón, a Venus en sextiles Saturno, y Venus en sextiles Saturno se trata de, wow, Venus está en Libra, Saturno está en Sagitario, ambos signos rigen esto de la justicia, los documentos legales. Tenemos un excelente día para firmar un contrato, para evaluar de nuevo un contrato, para cambiar una cláusula, un contrato, para renegociar nuestro salario. Pero en verdad, en verdad, si ustedes van a cualquier página de astrología, les dicen, bueno, firma, todo lo que les acabo de decir en estos cinco minutos. Pero yo no puedo quedarme allí, necesito hablar un poco más, necesito que vayamos un poquito más allá. Les voy a explicar el por qué. Porque es el Sol, que es uno de los protagonistas de estas alineaciones, que está llamando por teléfono a Plutón, el Sol está en Virgo, y Virgo es el signo que rige, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién alza la mano? Mercurio. El Sol en Virgo responde a un Mercurio que está, ¿qué? ¿Qué? A un Mercurio que está retrógrado. Aparte de eso, el Sol está en Virgo. Virgo es el signo de las cosas que hacemos todos los días. Oye, no me estoy metiendo con ninguna persona que sea Virgo de Sol Ascendente, pero Virgo es el signo de ser servicial, del servicio que nos hacemos, de cómo cuidamos este cuerpo físico. Plutón está en Capricornio, que es el signo del jefe. Un trino, Sol en Virgo, Plutón en Capricornio, cualquiera de los astrólogos le va a decir, habla con tu jefe, habla con el banco, habla con una institución, pide un aumento. Pero señores, yo creo que es el momento de que despertemos de la fantasía colectiva, de que nosotros tenemos relaciones verticales y trabajamos para alguien. Todos somos útiles, necesarios y estamos a nivel horizontal. Y les digo esto también porque en nada Júpiter va a entrar en Libra. Y Júpiter en Libra va a ser un profesor de que estamos en relaciones horizontales. Y muchas personas están aquí como, ¿qué está diciendo? Venimos de una ilusión colectiva y de un sistema que nos ha llevado a pensar en que hay un jefe, en que alguien tiene más poder que yo, en que alguien puede más que yo, en que esa persona es más bonita que yo y por eso le abrieron la puerta, esa persona tiene más dinero que yo y por eso le va bien. Y ponemos a las personas con una relación vertical, como si estuviera por encima de nosotros. Y también tenemos la tendencia a ver personas por debajo de nosotros. Pero en verdad, somos todos iguales. Todos iguales. Si tienes un jefe, pero si tú te le vas hoy del trabajo, si en esta hora de almuerzo te le paras y te vas, a ese hombre le da un infarto porque está contando contigo para varias cosas. Entonces no es tan vertical como parece, ¿cierto? Es una ilusión colectiva y es lo que nos quieren hacer creer porque así funcionan los bancos y así funciona el sistema del crédito y nos tienen toda la vida siendo esclavos. No se trata de que yo esté generando aquí una revolución masiva porque en lo absoluto, soy muy chiquita, ustedes me vieran, yo mido unos 50, yo no puedo con esa revolución. Lo que quiero es que despertemos ante el hecho de que esta alineación, este trino de tierra, no se trata de pedirle por favor a un jefe o a una persona superior que nos dé atención. Se trata de que internamente yo digo, ¿cómo he sido yo hasta este punto una persona que no se creía suficientemente poderosa y cómo hago ese step up? Porque la astrología tradicional o la gente que trabaja con astrología tradicional dice, es un trino entre el sol y Plutón. Es una conversación entre tú y un jefe. Para mí, miren, para mí todo empieza adentro. El nivel de causa está adentro. Antes de yo tener una conversación con un jefe, antes de yo tener ese trino sol-Plutón, como si yo fuera el sol y la otra persona es Plutón, yo digo, ya va, ¿qué significa el sol en virgo aquí dentro de mí? Ah, ok. El sol viene de un eclipse. Me estoy dando cuenta de que tengo que hacer cambios en cómo me administro en mi día a día. Y eso me hace conectar con mi poder personal y poder personal es Plutón. Es como si yo, dentro de mí misma, tengo una vocecita que dice, pero dame un préstamo. Y la otra voz dice, bueno, pero tienes que ganártelo. ¿Cuántas veces o cuántas aquí personas, sobre todo mujeres, se han dicho, quiero más tiempo libre? Y hay otra vocecita dentro de ti que dice, bueno, entonces vas a ganar menos. Necesito un respiro. Mi cuerpo está muy cansado. Bueno, ya vas a engordar. Ya vas a ver. Tenemos esas dos voces en nuestra cabeza de el servicial y el que impone. Hasta que nosotros no resolvamos esa situación dentro de nosotros, vamos a seguir teniendo que usar estos trinos para pedirle por favorcito, por favor, a alguien que tiene poder, que nos haga un favor. Cuando en verdad estamos al mismo nivel de poder que otras personas. ¿Cuál es la gran diferencia? Que hay personas que reconocen su poder personal y hay personas que todavía no reconocen su poder personal. He dejado muchísimas clases de conciencia acerca de cómo conectar con su poder personal en mi página, en YouTube, en Instagram, por todas partes. Este no es el momento para dar esas clases porque imagínense, estaría aquí todo el día y me tengo que ir. Pero el trino de mañana, aparte de darles esa oportunidad de sí, de hablar con el jefe si lo quieren, de hablar con alguien en el banco, un préstamo, un crédito, maravilloso, háganlo. Pero por favor, trabajen también la parte interna porque si no, van a estar viviendo de alineación en alineación o de oportunidad en oportunidad siempre mirando a otras personas hacia arriba. Es el momento de conectar con nuestro poder interno. Y de hecho, Mercurio Retrogrado dice que look inward. Mercurio Retrogrado dice mira hacia adentro. Esto es lo que tenemos que hacer, mirar hacia adentro para poder conectar con nuestro poder personal y realmente conectar con ese Plutón en Capricornio. Porque recuerden que somos las 12 casas de nuestra carta. Tenemos los 12 signos y tenemos que integrar las 12 energías. De eso se trata ir viviendo alineación con alineación. Hablemos de la otra alineación, que es Venus en Libra, en sextil a Saturno en Sagitario. Como les digo, Venus es deseo. ¿Deseo de qué? Está en Libra. Es el deseo de balance, justicia, armonía o el deseo de una relación. Todo depende también de dónde está Libra en tu rueda zodiacal. Y llama a Saturno por teléfono. Saturno es el planeta del compromiso. Está en Sagitario, que es el signo de la libertad. Dice yo me comprometo, pero en libertad. A mí que no me obligue. Yo hago las cosas como las tengo que hacer. Entonces imagínense, por un lado tenemos, bueno, Venus quiere hablar con el novio, con el esposo, acerca de un plan, de un viaje, más adelante. A lo mejor ni siquiera es con tu novio. Yo recibí una llamada esta mañana acerca de una... Mira, te podemos llevar de viaje a tal parte. Es perfecto sextil entre Venus en Libra, porque somos dos partes del plan. Saturno es Sagitario. Es un compromiso Sagitario para viajar. Entonces yo hubiera dicho, oh no, Mercurio retrogrado, no te puedo responder. Es como que no, no, ya va, mañana te contesto, mañana miércoles te contesto. Claro que sí, lo voy a pensar. ¿Sí se entiende? Puede ser una relación con tu pareja, puede ser una relación con quien sea, pero vamos de nuevo a la causa. Esta es una conversación contigo, con me and the other me, tú y tu otro yo, acerca de lo que tú de verdad deseas. ¿Cómo puedes encontrar balance dentro de ti para comprometerte con algo que te dé libertad? ¿Cuántas personas aquí pueden decir que se comprometen con cosas que no les dan libertad? ¿Por qué no las piensan? Dicen que sí, sí, yo te voy a ayudar, a mi mejor amiga, yo te voy a ayudar todo el fin de semana, te vas a mudar. Pero desde que le estoy diciendo, ya dentro de mí es como que, mía, no, necesitas un sábado completo para ti. Dile que no, son sanos límites. Pero nos comprometemos una y otra vez con miles de cosas que van limitándonos. Este es momento de decir, uno, conecto con mi poder personal, sol, trino, plutón. Dos, conecto con mi poder personal para comprometerme con algo que me da libertad a largo plazo. Hay muchas personas que quieren ser extra gaucciosas y dicen, me llegó una propuesta, puede ser ayer lunes, hoy martes, miércoles o jueves, me llegó una propuesta, pero yo mejor voy a esperar al 22 de septiembre que Mercurio esté directo, para decidir. Que es maravilloso, porque en la semana del 20 al 26, Mercurio va a conectar con el señor Plutón dos veces. Así que lo que sé que ustedes decidan esta semana, tiene repercusión en esa semana del 20 al 26 de septiembre. Tómenlo en cuenta. Pero de todas maneras, mañana es un buen día. Me imagino que mueren por saber cómo este día de poder está cayendo en su rueda zodiacal. Porque, bueno, tenemos al Sol en Virgo conectando con Plutón en Capricornio, Venus en Libra conectando con Saturno en Sagitario. Y son ya cuatro signos, cuatro casas, diferentes posiciones. Y para entender cómo esto aplica para cada uno de ustedes, por el Sol o por el Ascendente, busquen el horóscopo extendido de la semana, que son 15 minutos llenos de información para ustedes. Varios salieron a la venta en el Store porque, bueno, es una semana importante. Tenemos el Día de Poder, tenemos la entrada de Júpiter a Libra el viernes. Así que no se los pierdan. Bueno, ya vi por ahí, por las redes sociales, que salió la información de mi evento en Argentina. Ya debe estar saliendo el evento en Chile. Así que estén muy pendientes para que vayan comprando sus tickets de una vez. Porque voy a hablar acerca de todos los tips que necesita la mujer actual, apurada y que trabaja para conectar con su vida espiritual. Para poder integrar todos estos tips y que eso no signifique que tengan que retirarse a meditar en Tulum. Ojalá por toda una semana. ¿Por qué? Porque en verdad tenemos una vida bastante ocupada, pero eso no impide que conectemos con nuestra voz interior y con nuestro poder personal. Les deseo excelente día. Busquen el horóscopo extendido y nos vemos mañana porque tengo muchísimas cosas que contarles. Ah, si quieren trabajar toda esta energía, para eso tienen los artículos El Clima Astrológico. Bye. Bye. Gracias.